¿Cómo andas, Fernando? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo andas vos? Todo bien, no sé, Dios. Bueno, no tenés un lunes tranquilo, ¿eh? Lamentablemente no. Diciéramos juntarnos a hablar de fútbol, pero... o de cosas que pasan dentro de la cancha. Pero bueno, es la realidad con la cual tenemos que convivir y ocuparnos. Lamentablemente. ¿Estuviste en el estadio ayer o lo estabas siguiendo a través de la radio y televisión? No, no, estaba con actividades personales, ni siquiera por televisión, simplemente lo seguí una parte después de cinco y media, o sea, en la tarde, pero no seguí ni la previa, estaba fuera de mi casa en actividades familiares. Bien. Fernando, más allá de todo lo que te venga a nivel de documentos, cuando digo documentos confidenciales de los árbitros, vedores y todo lo demás, ¿hay un registro televisivo, de redes sociales, de fotos que es impresionante, que me imagino que también lo van a tener. Sí, sí, a ver, imagina que con esto de las redes sociales amigos, gente conocida, gente de fútbol, gente de duele de fútbol, que se llevan cosas de todo tipo de color, pero evidentemente tenemos que administrar responsablemente y exclusivamente trabajar con la foto o con la película de ayer y no con lo que vaya pasando entre semana, que evidentemente me venía escuchando de ayer a última hora y de la mañana evidentemente cada uno juega su partido a nivel político, institucional y de vuelta hacemos el máximo esfuerzo cada vez que nos tocan estas cosas que además son más fieles y porque en definitiva son situaciones nuevas y únicas en ocho años del tribunal de comisión disciplinaria con nosotros no nos había pasado situaciones como estas y como tal hay que tratarla, ¿no? cuando hay que estar totalmente descontaminado de esa parte, digamos, extra-reglamentaria, ¿no? Fernando, contémosle a la gente cómo es un poco el procedimiento. ¿La comisión disciplinaria cuándo toma contacto con los confidenciales de la cuarteta arbitral y con el informe de la comisión de seguridad? Bueno, en teoría nosotros nos reunimos todos los lunes a las siete de la tarde y recibimos los confidenciales de todos los partidos y los informes de la comisión de seguridad de todos los partidos y a partir de eso hoy en día son de una forma como menores que tienen que ver con el partido en sí las recibimos en forma inmediata y cuando justifican a partir de un expediente que los clubes se hagan sus encargos bien como venían escribiendo se le va a visitar los clubes y hay un plazo de cuatro días para mostrar que es el viernes una audiencia el lunes y un fallo el día el día el día el día próximo es el tracto son los plazos que tenemos que cumplir lamentariamente e indefectivamente venimos cumpliendo hace ocho años perfecto o sea que el fallo eventualmente estaría el miércoles de la próxima semana sí en teoría sí bien ha habido alguna excepción en la cual hemos habido algún tipo de medidas antelares o alguna decisión anticipada en algún punto cuando está muy claro cuando no hay controversia las partes entre los clubes involucrados los terceros interesados pero ha sido la excepción de la excepción de las reglas también permite a nuestro juicio el código que con algún tipo de decisión hoy mismo pero bueno de vuelta estamos teorizando sin tener el informe arriba de la camilla exactamente exactamente y si esto se produjera se concretara no podemos diputar la fecha número 14 sin saber qué pasa con el clásico del fútbol uruguayo bueno de vuelta es un desorte ya administrativo sí sí exacto político en el cual de vuelta estamos siempre de nosotros no invadir la esfera de lo que es la parte política de la OV ni la parte administrativa de la OV en el nivel de mesa y que no cura tampoco dice si fuimos a trabajar en coordinación de algunas cosas pero en general no vamos a apurar ningún procedimiento que esto implica romper garantías para algunos de los clubes en función de esta circunstancia ¿no? Bien Fernando consulta yo sé que es con el diario de lunes y no fue por una situación unánime sino por mayoría tengo entendido si no mal recuerdo con dos integrantes que no estaban de acuerdo con lo que termina votando la mayoría ¿no termina haciendo la sanción a Peñarol sobre todo en el tema de jugar a puerta cerrada determinados partidos y después con público los partidos siguientes haciendo referencia al partido Racing en el partido con Nacional en vista de lo sucedido? No a ver de vuelta me consultaba un colega hace unos días y refirmo la votación fue de 5 a 2 a nuestro juicio ajustada al reglamento y convencido que con ese diario del viernes no con el interior del lunes era la mejor decisión en el interín pasaron unas cuantas semanas trabajó muchísimo a nivel de otros extractos de la AU y otros extractos del gobierno para llegar al día domingo con condiciones diferentes a las cuales había en ese momento nosotros tomamos en ese momento la decisión fue un partido de puertas cerradas que afectó económicamente a Sudamérica y después el fallo salió con un escenario totalmente diferente al cual se jugó ayer el escenario bajo el cual se juega el partido ayer las condiciones bajo el cual se intentaba jugar el partido ayer son especialmente diferentes a las que se juega el partido con Peñuelo y Rampla e inclusive diferentes la que se jugó después entre Peñuelo y Rajas y mal recuerdo así que evidentemente cada situación es única y irrepetible y de vuelta estamos convencidos que ese fallo estuvo ajustado realmente y no podemos pensar que con un mes de anticipación la comisión disciplinaria con los elementos que tenía ese día que no eran los elementos que había el viernes antes del partido clásico iba a cumplir esto y deberíamos anticiparnos y tomar la decisión creo que habían otros integrantes esos actores que jugaron de una forma un rol importante en trabajar sobre la previsibilidad o no de esta situación fernando de Peñarol antecedentes de Peñarol por incidentes que determinan la suspensión o no de un partido de fútbol y por lo menos el problema es que el de gajo se limpia de un año a otro y ese accidente no pesa en general de un año para otro pero sí Peñarol tiene un de gajo bastante cerrado de antecedentes y de sanciones absorbidas todas situaciones diferentes algunos jugando local otros visitantes hechos menores hechos mayores hechos con lesiones hechos sin lesiones pues sí tiene un de gajo bastante cerrado ¿Usted tiene conocimiento Fernando cómo se toma el partido de ayer en función de esto que manejabas de la localía o de hecho ser visitante o local porque ayer estamos hablando de un solo partido clásico que se juega en el Estadio Centenario debido a que estamos en un torneo uruguayo especial por eso de como un acuerdo previo al sorteo se había resuelto compartir la Olímpica en el Estadio Centenario en su momento Sí de vuelta tengo la misma información que tú lo que vamos a hacer en tu caso es ampliar y ser más finos en la cirugía de determinar en términos de seguridad qué rol le cabía a cada club con respecto a su parcialidad y pediremos la información al área correspondiente para que nos se formen de la mano de vuelta en este ático afirmar por un dato menor qué rol le cabía a cada club en función de las particularidades de ser un torneo único con un único clásico ¿no? Bien Fernando gracias por estar en Tirando Paredes de Primera aquí en la mañana de 10 Dale saludos para todos por allí